Primera Dama, que bueno que la administración municipal y departamental en un mensaje de unidad se unan para celebrar el día de la niñez. Así es, así como está nuestro gobernador y nuestro alcalde de la mano, así está la primera gestora departamental, Edna María Viña y Lisbeth Rosado de la mano, trabajando y sacando adelante lo que es el brazo social de cada gobernante. Estamos hoy articulados en este gran evento para los niños, estamos disfrazadas, vestidas como niñas porque hay que ser como niños. Primera Dama, en cuanto a nivel municipal, social, desde la oficina de gestión social que se viene desarrollando en pro de la niñez. En pro de la niñez comenzamos con unas mesas técnicas para todo lo que tenía que ver con los ejes, para el plan de desarrollo, visitando las diferentes instituciones que tienen que ver con este tema de la niñez. Estamos muy articulados, estamos trabajando con el ICBF, muy articulados con todas estas instituciones porque necesitamos cuidar a nuestros niños, bajar el índice de trabajo infantil, que ellos puedan, no deserten de estudiar, sino al contrario, que sean niños que estén estudiando y no en las calles. Es nuestra meta y estamos trabajando y todos estos eventos han sido simplemente para decirles son importantes para nosotros. El cuidado para con los niños es una responsabilidad de todo, pero comienza en casa. ¿Cuál es el mensaje a los padres para que estos niños puedan crecer en armonía? Bueno, para los padres quiero decirles que es responsabilidad nuestra la protección, la educación de nuestros hijos comienza en casa. Y quiero decirles, aprovechando estas festividades que se acercan, cuiden a sus hijos, sepan dónde están sus hijos, con quién están compartiendo, a dónde van. Es nuestra responsabilidad que también ellos sepan ejercer o cumplir con esos principios que desde la casa somos los mejores maestros para ellos. Así que papitos, mamitas, a buscar a sus hijos, a cuidarlos, a estar pendientes de sus necesidades y también a mirar por qué los comportamientos a veces no son los que nosotros queremos como padres. Entonces los invito a que nos acerquemos más a los niños. Bueno, este evento se está desarrollando ahora en la Plaza de la Gobernación, pero ¿qué en otros lugares también están llevando este tipo de alegría? Bueno, también nos fuimos a la vereda El Cielo, allá celebramos a los niños de la vereda, estaban felices, les repartimos sus regalos, jugamos, bailamos con ellos. Le dimos unos kits que también nos dio el Banco BBVA. También fuimos a Tanque, celebramos con el CDI 300 niños felices, también con los niños cancuamos, felices, nunca los habían ido a visitar, según me dice la coordinadora. Y estuvimos de verdad bailando con ellos, tirados en el suelo con ellos, porque hay que ser como ellos para ser felices. ¡Gracias!